¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy les traigo el video de mi colección de maquillaje. Y pues primero les quiero explicar algo. No tengo una colección de maquillaje. Nada más tengo el maquillaje que siento que necesito. Y hasta creo que tengo más de lo que necesito. Entonces sí, tengo muy poquito maquillaje comprado con otras personas. Pero ustedes me piden muchísimo este video que se les enseñara, que no sé qué, que no sé cuánto. Y este video también no tiene intención para nada, para nada, para nada de presumirles. Así como de ahí, mira mi maquillaje. Obviamente no. Este es un video que ustedes me piden muchísimo. Entonces pues sí, aquí se los traigo y se los enseño. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, esta es una vista previa de mi maquillaje. Solo es este cajón. En el otro tengo como que mis productos y esas cosas. Pero pues hoy les voy a enseñar este. Y bueno, aquí lo primero que tengo son mis paletas un poquito más grandes. Tengo esta, por ejemplo, que es la Ruptitude. Esta que es de LA Colors. Tengo una esponja. Tengo esta que es mi paleta de blushes. Esta que es mi paleta de sombras. Tengo esta que es mi paleta de One Direction. Acá atrás tengo esta esponjita que a veces me maquillo con ella. Y tengo esta muñequita que está súper bonita porque se le saca el maquillaje. Entonces está súper cool. Y esta es de la marca Pupa. Ahora vamos a pasar por acá, por mis labiales yo creo. Los guardo en cajitas que reciclo para pues no contaminar tanto, ¿saben? Acá atrás lo primero que tengo es mi EOS. Este es de Elementa. Después tengo acá como glosses que casi nunca uso. Y este es el de la marca de One Direction. Tengo estos lips smackers que son de M&M's. Tengo mis dos baby lips. El de menta y el de cereza. Tengo este gloss que es de Maybelline. Tengo estos dos labiales que perdí la tapa. Uno es de la colección de One Direction. Y este es de la marca Yves Rocher. Y voy a quitar esto para que puedan ver los labiales. Que son estos. Tengo estos Chubby Sticks. Estos, los dos primeros son de Revlon. Y este es de Covergirl, el último. Tengo mi único labial MAC. Que es el Rebel. Tengo también varios labiales. Estos dos son de Revlon. Este es de la gama creo que mate. Y este es de la gama como con brillo. Después tengo estos tres labiales. Que son de L'Oreal. Dos son rojos y este es rosita. Después tengo estos dos glosses. El naranjita es de la colección de One Direction. Y el rosita es de Revlon. Después tengo este que era mi gloss favorito. Es el Cheerly Pink de Palladio. Tengo este que es un labial rojo también de Palladio. En el tono cosmopolitan. Mi labial favorito del momento. Este es de la marca Pupa. Por último tengo mi gloss de MAC. Este es el Pink Lemonade. Y es súper súper bonito pero casi no lo uso todo. Ahora vamos a pasar por acá atrás. Se lo voy a mover un poquito por enfrente. Acá atrás tengo dos espejos. Espejos para mirarme la cara. Esta cosa es un aceite para remover el maquillaje. Lo primero que tengo acá atrás son mis polvos. Y este es el Stay Matte de Rimmel London. Que es buenísimo. Después tengo este de Maybelline. Que es el Super Stay 24 horas. También tengo un blush que se me cayó de su paletita. Este es uno de... Creo que de Max Factor. Y es un color súper bonito. Por eso lo guardo. Tengo este blush que es el que uso todos los días. Es de la marca E.M. Que es súper súper barata. Bueno acá tengo mis rímeles. O rímeles como se diga. Bueno primero tengo mi enchinador de pestañas. Normal. Tengo estas dos que son de The Rocket de Maybelline. Que ya están viejitas. Tengo esta que es de la marca de One Direction. Tengo la Mega Plush de Maybelline. Tengo mis pinzas para depilarme las cejas. Tengo este tratamiento que es el Perfect Lash. Y después tengo este que es el Brow Drama de Maybelline. Y bueno después acá tengo estas perlas. Que son unas perlas bronceadoras. Que están súper bonitas. Después tengo estos brillitos para el cuerpo. Que son de la marca de NYX o Onyx. O no sé cómo se diga. Pero ya están todos revueltos. Después acá tengo esta paleta. Que es de la colección de One Direction también. En tonos así súper bonitos. Después tengo esta paleta de Covergirl. Que son tonos cafecitos. Y después mi papá ayer me regaló estas paletas. Entonces pues sí. Son de la marca Princesa. Esta es en tonos como cafecitos, tierra. Y este es en tonos como azules y rositas. Entonces están súper bonitas. Me gustaron. Y por último tengo esta paleta que es de Pupa. Vamos a pasar de este lado. En esta caja vamos a ver lo que tengo. Mi BB Cream que es la que uso todos los días. Tengo mi Primer que es de Palladio. Tengo mis dos fases favoritas que son de Covergirl. Tengo la True Match de L'Oreal. Que no me gusta mucho porque la siento muy grasosa la verdad. Y por último tengo todos mis correctores y iluminadores. Tengo este de Garnier. Y tengo estos tres iluminadores. Bueno, cuatro iluminadores. Que casi no uso la verdad. Tengo estos dos correctores que son muy buenos. Son de Yves Rocher. Creo que así se dice. No sé la verdad. Tengo este corrector que es de LA Colors. Y este lo uso para contoner mi cara. Tengo mi favorito que es el Fit Me de Maybelline. Que ya casi se me acaba y tengo que ir por otro. Y por último este se me perdió la tapa. Y es el Revlon Futter Ready. Que es muy bueno. Tiene muy buena cobertura. Pero pues sí. Después acá. Que creo que casi no se va a ver. Voy a mover las cositas. Bueno, acá tengo muestras. Tengo por ejemplo esta del Professional de Benefit. Tengo esta de una crema de Sephora. Y esta del Primary de Sephora. Y bueno, acá en esta caja tengo mis sombras individuales. Tengo este que es el... ¿Cómo se dice esto? Delineador en gel. Tengo esta sombra que es negra. Después tengo estos tríos. Que son buenísimos. Bueno, a mí me gustan muchísimo. Que son de sombras así mates. Tengo un color tattoo. Este es como un tono bronce. Tengo este otro color tattoo. Que este es un color topo. Tengo esta sombra de Lancome. Que es así como negra con morado. Súper bonita. Después tengo estos dos cupcakes. Que me dieron en un estuchito de maquillaje. Pero son muy buenas sombras en crema. Acá tengo este primer que yo hice. Es un tono rosita así súper bonito. Y es un primer para los ojos. Acá no creo que vean. En la esquinita. Tengo como mis delineadores que casi nunca uso. Pues tengo como mis alcapuntas. De Palladio. Bueno, tengo este de Revlon. Que es un delineador en líquido. Es de la marca Collection. Que creo que la venden en el super. Muy bueno. Este me sirve también como un corrector. Entonces está súper bien. Y creo que eso fue todo por mi colección de maquillaje. Nada más les voy a enseñar dónde guardo mis brochas. Bueno, ahí está todo mi maquillaje. He hecho un desastre. Pero las guardo ahí atrás. Y ahora sí. Eso fue todo por mi colección de maquillaje. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Ya saben, denle like, compártanlo y añadenle a favoritos. Suscríbanse en el botón de aquí aballito que dice suscribirse. Para que no se pierdan ninguno, ninguno, ninguno de mis videos. Acá abajo también les dejo mis redes sociales. Y todo para que me sigan y así. Y sí, eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Yo los amo muchísimo. Bye.